¡Hola amigos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes! Pues ya venimos aquí saliendo del estado mayor de Chichibó para entrar a Sonora y un traficar tremendo deben de hacer una autopista aquí ¡Atención gobierno! ¡Atención gobierno! ¡Hagan una autopista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay dinero! Pues si vamos a Tecate señores cargamos ahí el Meoki Chihuahua traemos envase para Tecate ¡Válganme la redundancia! ¡Vamos a Tecate! ¡Hagan cervecería Tecate! ¡Vamos a ver! Ya vamos a empezar a bajar Y es un tráfico larguísimo que vamos a ir detrás ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video 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 Y este quedó la mera curva Ay va pesadito el coleguita Tengo que checar que no venga nadie Porque si, yo si, yo si Ahí ya ve como se abrieron Ahora si, vámonos No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Hoy ya van a ser las 8 Las 7 con 48 minutos 12 para las 8 El envase que llevo es de vidrio Mira este coleguita ¿Para qué paras? Si pueden pasar dos Es lo que yo les digo amigos Aquí pueden pasar dos bien No es envase de aluminio Es vidrio Aquí es todo seguido No necesitas pararte para dar un pase Porque caben muy bien dos camiones Chequen los ejes de Superbike Que no invade el carril En curva Bueno pues ya casi terminamos de bajar Vamos a ir soltándole poco a poco los cambios Subtitulado ¡Vamos! Ya vamos a llegar a Berrendo Y 78 kilómetros Para llegar a Agua Prieta Aquí le vamos bajando Porque hay una loma Que se van a parar todos No parar pero si le van a bajar Totalmente A la velocidad Así para no calentar balatas o algo Así nos vamos despacio ¿Vale? Viene un goloso lleva allí a las lomitas miren bueno vamos a rebasar aquí este es berrendo la caseta fitosanitaria para ganado, carne Largo Racha Largo Racha Largo Racha ¿Qué pasa? La Cámara de la Cámara ¡Gracias! ¡Gracias! No tiene colchón para que estuviera en la cama de arriba, ¿verdad? Así que colchón